Bueno, ahora ya sí que vamos con la reforma agraria que se va a realizar en el año 1932, ¿vale? La persona que va a llevar a cabo esto es Marcelino Domingo, que era un ministro, un político del partido, si mal no recuerdo, Republicano Radical Socialista, que era un partido pues republicano de izquierdas, ¿vale? Y bueno, pues esta fue la persona que se encargó de un poco de la cabeza visible de este proyecto legal. Bueno, ¿qué fue, cómo fue, cómo se hizo esta reforma y en qué consistió? Pues mira, la reforma agraria tenía básicamente tres objetivos, ¿vale? No los he puesto aquí, pero no los he puesto aquí concretamente, ¿vale? Por un lado se hicieron una serie de leyes que ya se lo he contado, salario mínimo, jornada de ocho horas, protección de los arrendamientos, ¿vale? Es decir, que no te podían echar del lugar que, de la tierra que te tenían alquilada, ¿vale? Y luego ya pues se hizo esta reforma agraria. Uy, perdón, sí que he puesto los objetivos, ¿ok? Por un lado se pretendía mejorar la vida de los campesinos, por otro lado aumentar el número de propietarios, es decir, reducir el número de latifundios. El problema este que os he contado en estas gráficas, pues reducirlo, ¿vale? Es decir, que haya más, que la estructura de la propiedad estuviese más repartida, ¿de acuerdo? Entonces, mejor la vida de los trabajadores campesinos, es decir, los jornaleros esos que estaban viviendo una miseria, pues que pudiesen acceder a tener tierra de alguna manera y reducir ese problema y luego aumentar el número de propietarios. Si veis, es lo mismo, son las dos caras de una misma moneda, ¿vale? Bueno, después de muchos debates sobre cómo hacer esto, se llegó a la idea, a la conclusión de que se iba a hacer mediante expropiaciones forzosas, ¿vale? Ahora bien, esas expropiaciones forzosas iban a ser principalmente con indemnización, es decir, te iban a quitar la tierra si eres un propietario, que cumplías una serie de características, no a todos los propietarios les quitaban, les podían quitar, es decir, no todas las tierras eran expropiables, solo algunas, ¿vale? Y la mayoría de los propietarios iban a ser indemnizados por esa expropiación de terreno, ¿vale? Los únicos que quedaban fuera de la expropiación eran las tierras que provenían de las familias de los grandes de España, que ya sabéis que es la más potente nobleza española. ¿Por qué? Pues porque se supone que habían participado, que habían apoyado en el golpe de estado de Sanjurjo del año 32, ¿vale? Bueno, aunque no lo pongo aquí y como siempre os digo, aquí está un poco como yendo a lo básico para que lo sepáis, podéis explicar con menos complicación, os digo que las tierras que eran expropiables según la ley, básicamente eran las que estaban sin cultivar o mal cultivadas, ¿vale? Las que se alquilaban en agricultos y de arrendar, las que se arrendaban sistemáticamente, es decir, tú eres dueño de una tierra pero nunca la cultivas porque siempre la estás alquilando, arrendando, pues esa tierra también era expropiable. Y luego también las que estaban en zona de regadío, pero no se habían hecho las infraestructuras necesarias para poner a regar esa tierra, pues esos tres supuestos permitían la expropiación. Básicamente, ¿qué propiedades fueron expropiadas? Pues las de los grandes propietarios, ¿vale? Y en principio, pues iban a ser indemnizados por esa expropiación, aunque algunos, pues por ser grandes de España, pues, y supuestamente haber participado en conspiraciones contra la República, pues no iban a ser indemnizados. Bueno, una vez que, repito, ¿vale?, que recapitulamos la ley de la reforma agraria con estos objetivos, mejorar la vida de los campesinos y redistribuir la tierra aumentando el número de propietarios y disminuyendo el número de latifundios. Luego, eso, ¿ok? Ya tenemos fijado el objetivo que tiene que ver con la solución de estos problemas ya tan viejos del campo en España, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo. ¿Cómo se les ocurrió? Pues mediante la expropiación, ¿vale? ¿Qué territorios iban a poder ser expropiados? Básicamente, grandes latifundios que cumpliesen una serie de condiciones que tenían que ser, pues, que estuviesen cultivados, que estuviesen mal cultivados, que se arrendasen siempre, ¿vale? O que no estuviesen regándose cuando se podían regar. Pero bueno, tantos detalles no tienes que poner. Bien. Ok. Objetivo, método y ahora viene la tercera y parte interesante. Ok. ¿Y esto para qué se iba a hacer? Pues para dividir todos esos territorios expropiados en parcelas que iban a ser asignadas a familias que se asentarían en esos territorios. Es decir, queridos jornaleros españoles, nosotros, gobierno de la República, vamos a quedarnos con tierras y la vamos a redistribuir entre vosotros. Esto fue una gran noticia para los jornaleros, para las clases populares campesinas, ¿vale? Y recibieron todas estas noticias con muchísima esperanza. Además, era un problema gordísimo el que tenía España y, pues, por primera vez en la historia, de manera honesta, quisieron solucionarlo, ¿vale? Este era un problema que había existido desde el siglo XIX y que ya durante las desamortizaciones se había pretendido arreglar de una manera muy deshonesta en el sentido de que verdaderamente no pretendían hacer eso. Ya lo hemos visto en el tema de las desamortizaciones. Lo que pretendían eran otras cosas y utilizaron la excusa de la redistribución de la propiedad agraria para hacer esos procesos de desamortización que luego no cumplieron ese objetivo y ni siquiera se plantearon de manera que ese objetivo se pudiese cumplir. Aquí, por primera vez en la historia, sí que verdaderamente se pretende solucionar estos problemas y sí que verdaderamente se proponen redistribuir la estructura de la propiedad agraria por primera vez en la historia, ¿vale? Bueno, todo esto que suena bastante bien, pues, por supuesto, tenía muchos problemas porque, como podéis imaginar, si tú eres un campesino, te parece fenomenal que expropien al dueño de la tierra para dártela a ti. Pero si eres el dueño de la tierra, te parece una mierda. No quieres que lo hagan. Evidentemente, los dueños de la tierra, que aparte eran la oligarquía terrateniente, recordamos ese binomio de prestigio social, propiedad de la tierra que hay en España y cómo la élite política y económica, pues, tiene tierras, ¿vale? Es decir, los afectados por todo esto son la élite política y económica. Entonces, cuando tú te metes con la élite política y económica, pues, normalmente tienes problemas, ¿vale? De hecho, spoiler alert, esto es uno de los motivos por los cuales acabará explotando una guerra civil en España, ¿vale? Todas estas cosas que están haciendo aquí. Bueno, la reforma agraria fue un fracaso, ¿vale? Fue un fracaso, fracaso, ¿vale? Fue ejecutada por el Instituto para la Reforma Agraria, IRA, ¿vale? No confundir con el Irish Republican Army, que es una banda terrorista irlandesa, ¿vale? Y el IRA, Instituto para la Reforma Agraria, ¿vale? Pues, fracaso. El IRA era el que lo... El instituto... El organismo que ejecutaba todo esto. ¿Por qué fracaso? Pues, fracasó por muchas cosas. La burocracia, porque había que hacer esto legal, ¿vale? Pues, era extremadamente compleja, grande y lenta, ¿vale? Y se ralentizó el proceso muchísimo. La maquinaria iba funcionando, el proceso iba avanzando, pero muy, muy, muy lentamente, ¿vale? Se reasentaron en fincas expropiadas menos de 15.000 familias, ¿vale? Poco, teniendo en cuenta que había 2 millones de jornaleros, pues, bueno, 12.000 familias creo que se asentaron más o menos, pues, son muy pocas. Por supuesto, también fueron obstaculiz... Obstaculariz... ¡Ah! Bueno, que los propietarios obstaculizaron el proceso con todas las energías que pudieron. Y, además, el IRA fue dotado de personal y presupuesto claramente insuficiente para lo que tenían que hacer, ¿vale? No había dinero para las indemnizaciones, no había personal para desarrollar la burocracia necesaria, con lo cual esta reforma agraria, pues, fue lenta y fracasó. Si a esto lo sumamos, luego lo veremos en el siguiente punto, la enorme inestabilidad social, política y todo que hubo durante la Segunda República, pues, tenemos el resultado de que esta reforma agraria, pues, lo tenía muy difícil, lo intentaron honestamente. El tema de la expropiación también tiene un punto cuestionable, ¿no? Porque, lo que os decía, pues, si tú eres propietario de tierras, pues, a lo mejor no te parece tan fenomenal que te expropien, ¿no? Entonces, pues, tiene puntos cuestionables, te estás metiendo con los más poderosos, con la oligarquía terrateniente del país. Y, encima, si esto lo sumamos, que la ley exige una burocracia y se ralentiza, y si encima le sumamos, que no hay dinero ni para indemnizaciones ni personal para desarrollarlo todo, pues, tenemos como resultado una lentitud enorme y, en general, pues, un fracaso, ¿de acuerdo? Así que la reforma agraria, pues, va a fracasar, podemos decir, en general va a fracasar durante los años que se estuvo llevando a cabo, pues, no obtuvo los objetivos que persiguió. Bueno, esto no solo tiene como consecuencias que fracasó la ley, sino que tiene unas consecuencias sociales muy claras, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por un lado, y esto es fácil de entender, a los que la reforma agraria les perjudicaba, se van a encabronar todavía más con el gobierno de la Segunda República. Y a los que les beneficiaba, se van a sentir frustrados, traicionados o engañados por el gobierno de la Segunda República, ¿vale? Así que la oligarquía va a utilizar, va a, bueno, los que todavía no eran antirrepública, pues, se van a hacer antirrepública de manera radical porque les están quitando su patrimonio, ¿vale? Muy pocos de estos terratenientes latifundistas les parecía bien todo este proceso, muy, muy pocos, ¿vale? Y, por otro lado, el otro extremo, los jornaleros, en donde estaba muy arraigado el anarco-comunismo, os acordáis, ¿vale? Pues van a decir, esta república de burgueses lo que nos está es engañando, como tantas veces a lo largo de la historia, ¿vale? Recordar la historia del siglo XIX, todas esas revoluciones llevadas por burgueses que han utilizado a la masa obrera, a las masas populares para conseguir sus propios objetivos, pues los jornaleros empiezan a sentir que esto se está volviendo a repetir. En este momento, debido a esta desilusión que provocó el fracaso de la reforma agraria, pues el anarquismo y en especial el anarco-comunismo, que nunca había estado del lado de esta república, que consideraban, pues, un producto más burgueses y que nunca estuvieron, digamos, a favor de la república, simplemente veían con ilusión y como una posibilidad de cambios beneficiosos para ellos, ¿vale? Pero viendo lo que está pasando y la lentitud de estas reformas y las promesas que han hecho que no se cumplen, pues el anarquismo y el anarco-comunismo en concreto va a reforzarse, va a crecerse y va a empezar a luchar contra la propia república, ¿vale? Así que tenemos a la oligarquía encabronada con la república, a las masas campesinas anarquistas encabronadas con la república, ¿vale? Así que la reforma agraria, que tuvo, pues, muy buenas intenciones, pues, no solo fracasó, sino que tuvo como consecuencia, pues, pérdida de la base social republicana y mayor enfrentamiento de las oligarquías del Estado contra el gobierno. Muy bien, pues, espero que os haya servido la explicación y que lo hayáis entendido, ¿vale? Como siempre digo, lo importante, he dado muchos datos, lo importante es que cojáis lo esencial, ¿vale? Y lo esencial está resumido en este mapa conceptual. Esto es lo que sí que tenéis que decir. Todo lo demás que os he contado extra es para que ampliéis el conocimiento y lo entendáis con más profundidad, ¿ok? Bueno, la reforma agraria, muy importante para todo el tema de, bueno, muy importante para entender lo que pasa en la segunda república y para entender lo que va a ocurrir después cuando empiece el conflicto civil, ¿ok? Bueno, muchas gracias por escucharme, espero que os haya servido y que en la medida de lo posible, que sé que es difícil, podáis disfrutar de estos vídeos que hago con tanto amor para vosotros. Adiós, chicos. Chao, chao.